Bienvenidos a un nuevo espacio de entrevista. Hoy estará con nosotros Ada Mesadri. Ella es la directora de Sin Aleling. Ella nos explicará este nombre tan particular y simpático. Hoy abordaremos el tema sobre el síndrome de Down y las músicas. Les presento a nuestra compañera Ada Mesadri. Ella es docente de educación preescolar con maestría en educación inicial. Actualmente está cursando el estudio de psicología. Bienvenida a Ada Mesadri desde Caracas, Venezuela. Te saludo a Anilo Márquez por la red de apoyo motivado. Buenos días, un placer estar con ustedes. Bueno, feliz de poder compartir un poco el trabajo que estamos realizando en Team Alelimón. Alelimón como el juego tradicional venezolano. Entonces es una manera de rescatar parte de nuestra cultura e irle enseñando a los niños lo maravilloso que tenemos en este país. Ada, a propósito de este mes tan particular donde el día de ayer 21 de marzo se celebró el día mundial sobre el síndrome de Down. Hoy conversaremos sobre el síndrome de Down y la música. Habrá alguna relación entre estas dos temáticas. ¿Cómo podemos empezar? Coméntanos, Ada, a aquellas personas que no tenemos la oportunidad de conocer más de cerca qué es el síndrome de Down. Bueno, a propósito de que ayer fue el día del síndrome de Down, bueno, es oportuno recordarles que el síndrome de Down es una condición donde una persona nace con 47 cromosomas en vez de los 46 que usualmente tenemos las personas que no tenemos esa condición. Este tipo de condición pues limita un poco lo que es el aprendizaje, la movilidad, pero que con un buen trabajo, una buena estimulación desde que están muy pequeñitos, podemos lograr que ellos estén dentro de la sociedad incluidos como una persona neurotípica. Entendiendo que neurotípicos pues son las personas que están dentro de lo que decimos la normalidad, pero que ellos pueden hacer todo lo que la familia y lo que ellos se propongan. Excelente, Ada. Y comiéndanos acerca de estos beneficios. Vamos inicial por el principio, la música. Cómo Ada me sabe y puede definir la música y luego vamos a ir conectando de a pocos, entretejiendo todos estos recursos maravillosos que nos puede expresar. ¿Qué es para ti la música? Mira, la música es vida. O sea, creo que nosotros estamos escuchando música desde el momento que fuimos concebidos, porque ese latido del corazón de mamá eso es música, eso es todo cuando estamos en ese vientre, ese fluir de líquido amniótico dentro de nuestro vientre con nuestros hijos, pues tenemos música para todo y que para mí la música es vida. Creo que no podría vivir sin estar conectada a la música. Ada, tienes la hermosísima oportunidad de estar con los más pequeños como docentes de educación inicial, además de maestría en educación preescolar. Coméntenos, Ada, esta maravillosa experiencia de conectar con los más chiquitos, supuestamente normales, porque todos somos diferentes y este debería ser la norma. ¿Cómo es esa sensación? Todos somos diferentes. ¿Cómo es el semillero de la esperanza del futuro? ¿Cómo es ese trabajo? Mira, maravilloso es saber que todos los días tienes oportunidad de crear cosas buenas y positivas en esos niños. Nosotros en Ale Limón recibimos niños desde los dos meses de nacidos. Desde los dos meses estamos comenzando con este proceso de estimulación musical. Ellos asisten a clase con su mamá y el trabajo con los niños que nosotros les decimos aquí los más grandes, porque es que estamos llenando ese, estamos colocando ese granito de arena para que ellos puedan ser buenos ciudadanos, buenas personas, disfrutando la niñez, ayudando a esos papás para que disfruten ese proceso de ir creciendo. A propósito de una entrevista previa que estuvimos con una de nuestras compañeras desde México, mi compañera Isver, le hacían una pregunta similar y veíamos que estos talleres, tan geniales como los que ustedes preparan, no solamente le llegan a los niños, sino también que los padres, los cuidadores, los representantes también los disfrutan, porque es una experiencia mágica y maravillosa. Claro. Conéctanos y para toda nuestra audiencia, ¿cómo son las actividades en Ale Limón desde la música y conectarlos con el Centro Moedal? Bueno, mira, nosotros comenzamos nuestro, nuestra clase con una actividad bien dinámica. Lo primero que hacemos es movernos, caminar a diferentes ritmos, bailar, tratar de incorporar la música venezolana dentro de nuestras clases e ir motivando a esos papás que lo que estamos aprendiendo en el salón de clases, lo podemos hacer en la casa para seguir fortaleciendo ese proceso de aprendizaje. En relación con los niños que tienen la condición de síndrome de Down, pues igual, ellos asisten a una clase regular, si por recomendación médica o por sus recomendaciones de la mamá, si ella quiere alguna actividad, en grupo, por ahora situación pandemia, grupos reducidos, pero nos importa mucho comenzar la socialización desde muy pequeño. Estamos conversando con Ada Mesader, que es la directora de Alelim Limón. Ada, coméntanos acerca de estas características tan maravillosas y geniales de estos niños que vienen a transformar a las familias, vienen a transformar el ambiente, porque una de las cosas mágicas de ellos es que al llegar a un sitio lo transforman todo, lo cambian, se vuelven en algún momento el centro de atención, y son geniales en cuanto a su creatividad. Coméntanos, ¿qué será lo particular que ellos pueden tener? Sabes que mucho se ha dicho que los niños con síndrome de Down son ositos, son angelitos, no, ellos son niños, como cualquier otro niño, solo que ellos no tienen ese filtro de, ellos son muy espontáneos, ¿verdad? Pues ellos te van a decir las cosas como lo sienten, como lo creen, este, y bueno, sí, sí ha creado esa empatía de, de las personas hacia los niños con síndrome de Down para tratar, yo pienso que como de cuidarlos, de, de protegerlos, de que nada malo les suceda, pero entendiendo que ellos son niños que van a adquirir habilidades y destrezas como otro niño, este, que no tenga la condición. Además, son amorosos porque ellos no tienen ese filtro, ellos no, no tienen esa maldad. Genial. Las actividades en cuanto a la música que se desarrollan con estos niños, ¿cómo son? Son orales, hay cuestiones de ritmo, movimientos, coméntanos acerca de esta experiencia. Utilizamos, lo primero que utilizamos es el cuerpo como nuestro mayor instrumento, entonces tratar de ir internalizando la música con nuestros cinco sentidos, entonces se baila, se tocan instrumentos de percusión, se hacen trabajos de motricidad fina y mientras están trabajando, están escuchando alguna música clásica, alguna música instrumental, este, bailamos, los niños con síndrome de Down, este, se les puede, desarrollan esa, esa capacidad de, de moverse al ritmo de, de diferentes, a, de moverse a diferentes ritmos y como son espontáneos, pues ellos disfrutan, disfrutan mucho su clase, o sea, la idea es que la música sea para ellos un medio de aprendizaje, no solamente de diversión, sino también de aprendizaje, de aprender a través de la música, socializar, si logran a, este, que pueden lograr tocar un instrumento, pues es una manera de ellos de, este, formar parte de un equipo, de lograr una independencia, que es el fin último que queremos lograr con los niños con síndrome de Down, que sea una, una independencia, este, física, una independencia económica y que el día de mañana que sus padres o sus hermanos no estén, ellos puedan llevar una vida normal como cualquier otra persona. En cuanto a los beneficios de la música que pueda tener en estos niños, luego adolescente y posterior adulto, en cuanto a lo que es la comunicación y expresión oral, ayuda a la música a la expresión oral y a la comunicación. Muchísimo, mira, la música te mejora la autoestima y la confianza, facilita el desarrollo vocal y auditivo y las habilidades motoras, además de la expresión verbal y la expresión, este, rítmica. Los niños, este, por lo general tienen mucho ritmo, entonces eso hay que irlo desarrollando, porque llega un momento en que como que hay esa pausa de la música en el desarrollo y entonces comienzan a sentir pena si tienen que cantar en público o si tienen que bailar, este, frente a otras personas, pues sienten un poco de temor. Entonces, la música nos va a permitir, este, desinhibirnos, expresar con nuestro cuerpo lo que sentimos, lo que queremos, este, por supuesto hay música triste que te puede en algún momento hacer sentir deprimido, es una manera de drenar. Hay música para alegrarte y entonces te sube ese ánimo rapidito y puedes entonces disfrutar del resto de las actividades. En el caso de la autoestima, lo que tocaste, que para nosotros es muy importante, de la red de apoyo motivarte, bueno, intentamos hacerlo por diferentes medios, reforzar la autoestima y el tema de motivación. ¿Cómo es el tema de motivación, autoestima en cuanto a estas actividades geniales que usted desarrolla en torno a la música? Mira, este, bueno, buscamos por sobre todo a los medios que esa mamá y ese bebé se sientan, este, aceptados dentro del salón de clase, eso es importante, buscar la aceptación, no es la inclusión de que va y ya está, no, es la aceptación completa dentro del, del síndrome y dentro del grupo. Este, y la autoestima, pues, con palabras de afirmación, este, gestos de cariño, lo estás haciendo bien, este, hay diferentes canales de aprendizaje, como muchos saben, pues, entonces hay que ir manejando esos canales de aprendizaje, como el niño puede recibir esas palabras de afirmación, con esa, este, este, ese desarrollo de, de esa autoestima dentro de la música, con la música y para la música. Ada, casi siempre hablamos de los niños, pero ahora coméntanos sobre los papás, ¿cómo es ese proceso de aprendizaje, primero de aceptación, luego el segunda etapa de este acompañamiento que se hace en la actividad? Desde tu experiencia en cuanto a estos papás de estos niños tan geniales, ¿cómo ha sido esa experiencia? ¿qué anécdota nos puedes comentar? Bueno, este, dentro del taller hemos, de verdad que los, las personas que han llegado, pues, ya han llegado con, con este proceso de aceptación ya superado. Bueno, vamos a, 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 a explicar que el, cuando te dicen a ti que vas a tener un hijo con síndrome de Down, entramos en un duelo, y como todo duelo, pues, debemos vivir las etapas que nos corresponda, que al vivir, que es esa etapa de rechazo, luego de negación, este, de hacer, hasta llegar a la aceptación, que es, que es lo más importante. Y, bueno, a esos papás hay que educarlos, psicoeducarlos mucho, hacerles entender de que, de que es una, una condición, no una enfermedad. Muchos vienen con enfermedades, con una comorbilidad, este, propia de, de los niños con síndrome de Down, puede ser cardiopatía. Ellos, por lo general, tienen problemas de audición y por eso les cuesta hablar. Pero todo eso hay que irlo tratando con un equipo multidisciplinario, que es la idea. Y, este, conversar mucho con esos papás, aceptar que cuando vienen, este, un poco deprimidos hay que motivarlos, hay que decirles que, que ese no es el fin del mundo, que, que hay, ahorita, hay muchas estrategias y muchas maneras de superarnos. Este, y que, bueno, que lo más importante es el amor que como padre se le tiene a esos niños y creer en ellos, porque ellos van a ser definitivamente lo que nosotros como papás queremos que ellos sean. Genial. Coméntanos, Ada, en cuanto a las actividades que tienes pensada desarrollar, que están desarrollando los servicios que prestan a la comunidad. Mira, ¿qué actividades y servicios presta al niño y más? Mira, ahorita estamos, este, bueno, terminando ya este mes con todo lo que es el, el síndrome de Down, concientizando a los niños de que, este, tenemos compañeritos que no son diferentes, que son iguales a ellos, tienen sus dos piernas, sus dos brazos, todo. Pero, que su proceso de aprendizaje es diferente al de, un poquito más lejos. Entonces, concientizando a la población de que debemos aceptarlos y, este, lograr que ellos logren esa independencia. En abril nos preparamos para regular los cinco años de Alelimón. Ya, este, tenemos cinco años caminando en este hermoso camino de la música y de la estimulación musical, la estimulación temprana. Este, por ahora tenemos, en Alelimón, este, tenemos un equipo de psicólogos que, que están atendiendo no solo a los papás, sino a los niños también. Y, bueno, esperando poder incorporar muchas especialidades más al centro. Genial. Y, bueno, Ada, ¿cómo podemos conectar con los servicios que ofrece Alelimón? Coméntanos tus redes sociales, cómo llegar a ustedes. Mira, mis redes sociales son arroba, team Alelimón, team, no de grupo, sino de T.I.M., taller de iniciación musical Alelimón. Estamos ubicados en el Tokuyo, Estado Lara, este, la tierra del folclor, vale decir. Y, este, por estas redes, pues nos pueden comunicar. Vamos a comenzar en abril, Dios mediante, con, con el trabajo online, este, ya adaptándonos a esta nueva metodología de, de enseñanza y de poder llegar a muchas más personas con, con la experiencia que tenemos dentro del taller. Excelente. Bueno, estamos comenzando con Ada Mesadre, quien es la directora de Alelimón, ubicado en Lara, en Baximeto Lara, Venezuela. Ada, coméntanos ya para casi cerrar, ¿qué es lo que motiva a Ada Mesadre? Y a ti, ¿qué te motiva? Mira, me motiva vivir, este, me motiva el amor. Pienso que, que solo el hecho de estar vivo es un, es un motivo especial para hacer las cosas que nos gusten, este, ser feliz, ser feliz es el camino, no es el final. Entonces, todos los días aprender de estos niños que pasan por tus manos, saber que pueden marcar la diferencia en ellos, en sus papás, en, en buscar de construir una mejor sociedad para todos y un mejor país, por supuesto. Bueno, necesitamos de muchas más Ada Mesadre y de muchos más Alelimón que se repliquen en Venezuela y en todo el mundo. Bueno, desde Caracas, Venezuela, les acompañó Danilo Marquez y aquí seguimos creciendo juntos. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, un abrazo. Gracias.